Valentina Marinho, catalán Valentina María Ortiz Pertú Nicolás Alejandro Berner de Benillo Luis Carlos Renovuisgui Herrera Alejandro Sierra Alparado Canción Adiós, Adiós Música Ha llegado la hora de partir Ha llegado la hora de decidir Hasta pronto ya nos vamos Nos llevamos la sonrisa de tu mar Ha llegado la hora de partir Y en ustedes quedan los recogadinos Con vestidos de canciones Y en el recuerdo de corazones se unirán Adiós, adiós Vamos ya con la promesa de luz No dejarnos nuevamente regresar Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Ha llegado la hora de partir Ha llegado la hora de decidir Hasta pronto ya nos vamos Nos llevamos la sorpresa de tu mar Ha llegado la hora de partir Y en ustedes quedan los recogadinos Y en ustedes quedan los recogadinos Y en ustedes quedan los recogadinos Con vestidos de canciones Y en el recuerdo de corazones se unirán Adiós, adiós Nos vamos ya con la promesa de luz Un día no dejarnos.